Clase 15. La expresión facial y las emociones y la inteligencia emocional. Introducción. La importancia de la expresión facial y las emociones es un estudio actual que está con mucha fuerza en los diferentes campos de análisis y a la vez el uso de la inteligencia emocional. Ahora, veamos la primera imagen. Vemos a dos adolescentes. Uno de ellos pregunta, ¿qué emoción será? Seguro es desagrado, dice él. Y la adolescente, mujer, dice, no, debe ser enfado. Por otra parte, vemos la segunda imagen, donde vemos una persona trabajando, ¿ok? Y calendarizando sus actividades. Y menciona, tengo cosas por hacer, solo debo organizarlas. Por lo tanto, ambas imágenes representan el tema de hoy. Contenido del tema. La expresión facial y las emociones. Aristóteles, filósofo. Él menciona que se sugiere por primera vez que las expresiones faciales conllevan a emociones asociadas. Charles Darwin. Aborda el origen genético de las expresiones faciales en su libro, La expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Tuché. Establece las diferencias neurofisiológicas entre la expresión de sonrisa voluntaria y la auténtica. Sylvain Tompkins. Postula la teoría del feedback facial, donde la conducta muscular de la cara también interviene en la generación de la emoción. Paul Egman. Plantea la universalidad de las emociones básicas y su reconocimiento facial a través del sistema de codificación FACS. Función de la expresión facial. Facilita la interacción entre las personas, puede influir en la percepción emocional y la experiencia adquirida. Tiene impacto sobre reconocimiento social. Estudiando las emociones según el Dr. Paul Egman. El FACS analiza los movimientos de rostro. Él menciona que las expresiones faciales se dan en una fracción de segundo y exponen las verdaderas emociones. ¿Por qué son importantes las microexpresiones faciales? Ocurren en todo momento y a menudo sin su conocimiento del sujeto. No hay forma de evitar que ocurra y detectarlo es fundamental para la inteligencia emocional. Análisis de las emociones según el Dr. Paul Egman. Tenemos ahí algunas expresiones en cada una de las emociones. De tristeza, desprecio, sorpresa, enojo, aversión y miedo. ¿Ok? Por ejemplo, en la tristeza, párpados superiores caídos, ojos sin enfoque, labios ligeramente hacia abajo. Y así, cada una de ellas presenta expresiones diferentes. Ahora veamos el tema de inteligencia emocional. Aristóteles mencionaba, usted debe ser capaz de enojarse con la persona correcta, en el grado correcto, en el momento correcto, por el propósito correcto y en la forma correcta. Daniel Goleman. El autocontrol es un elemento importante de una vida satisfactoria. Griebel y Salovey mencionan la inteligencia emocional como la habilidad para percibir emociones con precisión, habilidad para facilitar el pensamiento y el razonamiento, habilidad para comprender las emociones de los demás, habilidad para manejar las emociones en uno mismo y en los demás. Coeficiente intelectual e inteligencia emocional. Coeficiente intelectual. Mide el perfil académico, regula las capacidades del CI y predice del 4 al 10% del éxito personal. Ese es el IQ. Ahora, el EQ es la inteligencia emocional. Busca reconocer sentimientos, manejar los sentimientos, afrontar obstáculos y el 99% de toma de decisión. La inteligencia emocional. Se presenta como eficiente cuando los sujetos sobresalen en la vida. Se presenta como deficiente cuando pueden arruinar el logro. Tenemos el presente cuadrante. En ti lo que sientes. Autoconciencia. Conocerme mejor y darme cuenta. En ti lo que haces. El autocontrol y gestionar mis estados emocionales. En los demás lo que sientes. Empatizar y comprender al otro. En los demás lo que haces. Mejorar mis habilidades sociales. Componentes de la inteligencia emocional. La intrapersonal. Habilidad para comunicarse con uno mismo y manejar nuestras emociones. Tenemos ahí la autoconciencia, la autorregulación y la motivación. El interpersonal. La habilidad para comprender y manejar eficazmente las emociones ajenas. Tenemos la empatía y la habilidad social. De la teoría a la práctica. Vamos a ver un ejemplo de inteligencia intrapersonal. Tomás Alba Edinson consideró que tuvo el récord de mayor cantidad de intentos fallidos antes de tener éxito en un solo proyecto. Pero se automotivó. Y es que falló miles de veces antes de inventar una bombilla de luz que realmente funcionara. Su respuesta se volvió célebre entre los emprendedores. Él dijo, no he fallado. Simplemente he encontrado 10,000 formas que no funcionan. Ejemplo de inteligencia interpersonal. Alejandro es fundador de Nariz Roja, que tiene como misión ser aliados y acompañantes en la lucha de niños con cáncer. Buscando otorgarle un nuevo significado a esta experiencia de Nariz Roja, potencializando el amor en los niños y direccionando que se esfuercen más para que logre mejorar su calidad de vida y recuperen su salud física y emocional. Conclusiones Existen emociones universales. Las expresiones faciales deben ir de acuerdo a la emoción. Paul Eggman estudió las microexpresiones faciales. El IQ debe ser igual al EQ. Debe existir equilibrio entre la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. El IQ debe ser igual al EQ. El IQ debe ser igual al EQ. El IQ debe ser igual al EQ. Gracias.